¡Solete! 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 ¡Ay no! Pero es que esta bien joven. Entonces aquí... Entonces calma. Vamos a ver como van con los dulces. Vamos pues. Sí, los dulces ya están hechos. Nosotros aquí trabajamos Coco. Sí, nosotros yendo. Lindo, precioso. Nosotros también. Lo que pasa es que como no estamos allá, no nos miran. No, lo que pasa es que si lo miramos, nosotros tenemos cámaras así por donde sea. Imagínense que andan... ¡Papi! ¡Con todo papi! ¡Eso me llega! ¡Ah! Que traigan los bomberos que me estoy quemando. ¡Ustedes son las PIP, papá! Vamos a entregar nosotros la entrada por primera vez. Sí, cama, sí, cama. La estamos inaugurando nosotros. ¡Eh! Yo le daba el carro. Entramos bien. ¿Dónde vamos? ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Ah! Vamos allá. Vamos a dar la vuelta. ¡Mire! Sí cabe un bus, cama. Sí cabe un bus. Se viene directo. Ajá, se viene directo. Y cuando vayamos de regreso, vamos a ver cómo va. Y entramos, cama, así como que nosotros fuéramos un bus. Entramos así directo, en un solo. Ajá, para ver cómo va. No, papá, hagamos una cosa. Ajá, sí. Vayan allá cuando se suban tus videos, ya no. Ya no. Ya es muy tarde. Ajá. Para grabar el recorrido de cómo van a entrar los buses. ¡Oh! Sí. ¡Démosle! Para que vean cómo va a ser la entrada de los buses. De un bus. ¡Ah! 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 Cuando te pasaron el teléfono, ¡ah! ¡Ah! ¡Vos! ¡Diablo! Cuando pones la cara así, sabes a quién me recordás? A Fifi. ¡Ah! ¡A Fifi! Fifi es un bichacito jugadito. ¡Mire! 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 ¡Mir! Se me va a acabar el rollo y no me da ningún animal. ¡Ah! ¡Aj! ¡Se lo subió uno! En la calle hay un montón de rollo para él. ¡Ah! ¡Ah! O sea que va a ser el tour de El C View para acá. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay Dios! ¡Gracias! ¡No acabamos allí, ¿verdad? ¡Ey! ¡Jejejejejeje! ¡Eh! 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 ¡Este mirá la cara de diablo! ¡Eh! 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 ¡La foto! ¡La foto! ¡Chiqui! ¡Banduodoy, jona! está bueno para un personaje de una serie quizás está bueno para un personaje de una serie no, es cierto, está muy triste ¿qué es por el bastón? es como que me servía para este carrito vamos a poner así con los vidrios polarizados este sería chivo y sería mejor miren lo que sí puede hacer mi amor, mi amor que va grabando no, no voy a dar cuenta dice que no voy grabando la química y la vez en el final no, ese sí me la hice aquí sí podría grabar un short pero así como de pausado para que lo suba a la comunidad de YouTube de Facebook, de Instagram y para que la gente sepa más o menos pero así pausado pero solo uno le están haciendo con un teléfono vaya vaya ya regresamos es un suscriptor ya regresamos no, espera no cama, tú con una maleta viene viene, le vi la maleta ay, que chivo cama, desde ahora se están viniendo alguien me está hablando me lo voy a contar aló pero ahorita pasamos por usted si lo conocimos por allá por allá es por dos, abajo va ya vamos por ahí ahorita, ahorita, ahorita tengo que estar muy bien que os que os quien ah, Kevin calmate Kevin calma, dale Don Johnny ay, que chivo venimos hasta el servillo en el carrito primera vez que vengo aquí el servillo con el carrito este es el servillo ajá mira, y aquí también este es el servillo ah, perdón, el servillo disculpenme disculpenme primero hago una parte explicando, cama pero es que no tenemos este, sale uno así espérate vos es que mirá tenés es que mirá tenés tiene otro de verdad posando habla haga el video, cama y hable y diga pero cállese a ver indicaciones si va a asistir al pulso de acción de gracias del Salvador 4K este sábado 26 de febrero si viene del lado de Sorzonate o San Salvador tiene que ir a venir por esta carretera que es la de la carretera Lachadura y acá está la entrada del servillo se viene del lado del servillo ahí está la entrada del servillo va a ver el servillo Omega Plaza del servillo y aquí exactamente es donde usted va a ingresar acá acá cuando usted vea esto de acá se desculpe ahora de entrar ahora vamos a acercar y vamos a regresar a ver aquí y por allá son un kilómetro y medio y y sirve como reportero sirve como reportero sirve como reportero sube subele súbele crew ocho y es su editor de dónde viene usted ¿Ya ha venido? Sí, para el millón. ¿Desde dónde viene? De Honduras. ¿Desde Honduras? En bus. En las 5 de la mañana vengo. Dios santo. Imagínate, yo me estreso a venir una hora. Desde Honduras. ¿Desde qué lugar de Honduras? ¿Desde qué lugar de Honduras? ¿Te gusta el Alfa? De los Cigalpa o Honduras. Que no son 8 horas en bus. ¿Cuántas horas? Todas, desde las 5 hasta ahorita. Vuelan, pero es que... ¡Y de un bus al otro bus! ¡Felipín, corre! ¡Carrera, carrera! ¡Y de cada cielo, Filipín, así! ¡Carrera, carrera! ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? ¡Cháquera, cháquera! ¡Carrera, carrera! Están montados, ¿no? ¡Están montados, ¿no? Están montados. ¡No, no! ¿Quién está escuchando? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? De la playa, venimos. ¿Quién está? De la playa. ¡Ey! ¡No va a caer, cabrón! ¡No va a caer! ¡Carrera, cabrón! ¡Calmado, Filipín! ¡Vamos a trabajar! ¡No va a caer, cabrón! ¡No va a caer, cabrón! ¡No va a caer, cabrón! ¡Es cierto! ¡Papá, no tengo que decirte, te ayuda! ¡Las faldas! ¡Ay, eso le decimos las faldas! ¡Mañana! ¿A qué hora? ¡A las nueve! ¡Vaya, aquí venimos! ¿De la mañana o verdad? ¡No, de la noche! ¡De la mañana! ¡Cábe mi tía! ¡Hola, tía! ¡Tía de la Bessi! ¡Tía de la Bessi! ¿Qué cree que me está diciendo la Bessi? ¿De qué? Que usted no iba a tener las faldas listas. ¡Sí! ¡Mentira, tía! Porque yo nunca he venido aquí, es primera vez. ¡Ya habla con usted y que era mentira que no iba a tener listas para mañana! ¡Mentira, tía! Es primera vez que vengo aquí, a la que me costure. ¡No, no! Lo estaba diciendo. ¿Y cuántas veces les he quedado mal? ¡Vaya, vaya de cama! Que sale un poquito tarde, sí, le digo yo, pero nunca nos han quedado mal, le digo yo. ¡Sí! Y yo les arreglo siempre y les queda acabar a la medina. ¡A la medina! ¡Ajá, esto! ¿Cómo nos traje cuando hacíamos baile y canto ahí en la silla? ¡No se los arreglo! ¡Ah, mañana vamos a venir otra vez, no se los voy a poner en punta! ¡Vaya de cama! ¡Ay, yo no sabía que era mi tía hasta un día que vine aquí! ¡Es verdad, tía! Sí, me dijo que es mi tía, por parte de papá. ¿Es hermana, es prima hermana de mi papá? Sí, todo el tiempo estamos trabajando. Sí, sí, sí. Hijo de dos hermanos. ¡Ah, ok! Sí, es cierto. Nosotros te invitan a Soda. ¡Uh, bebé! ¡Uh! Somos bonitos. Tiene ganas de dormir. ¡Nada! Tiene con actitud. ¿Y de la emoción? ¿Y de la emoción? Ya ha venido, ya lo vengo para servir. ¡Oh, me llega! Usted puede estar ya por la calle que va para El Salvador Patucá. Toma aproximadamente cinco minutos. A una velocidad de unas veinte millas por hora. ¡Vamos! 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 ¡Eh, la cama! ¡Sí sirve como reportero! ¡Sí sirve como reportero! ¡Sí sirve como reportero! ¡En Ciudad de puantos! ¡Sí sirve como reportero! ¡Haciéndole burla! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va el flash! ¡Aquí va el flash! ¡Aquí va el flash! ¡Esa es la calle que va para Sevilla! ¡Se les extravió el carro! de la misma pero casi aquí todo el todo el lugar es así casi todo abajo así que tenemos suficiente una montaña prácticamente para seguir haciendo todo esto se metió con garrobo ya lo veo aquel diablo confundiendo está bueno también viene y se caía ya se va a caer chistoso y si no le alcanza ya mira aquí es más todavía se apunda la peña demasiado